Diputada, también usted es Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial y actualmente está Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, preso. Me gustaría conocer un poco las acciones que desde esta instancia se han tomado para presionar sobre el caso Juan Requesens que además veo que su camisa recuerda al diputado. Hoy estaba en una actividad a propósito de 200 días. ¿Cuántos días cumple el diputado? Con el tema de Juan Requesens. Hoy Juan está cumpliendo 100 días de secuestro en el CEDIM. Durante estos 100 días de secuestro ha podido ver más o menos 5 veces a la familia. Ustedes conocen que mi relación con Juan es prácticamente una relación familiar porque su padre es como un padre para mí y nosotros somos como hermanos. Ustedes igual actúo con cualquier caso de violación de derechos humanos, pero en el caso de Juan a mí me afecta mucho en lo particular. Como a todos mis compañeros de la Asamblea, porque tengo que decir que si alguien es esa gente que te alegra la vida con una sonrisa, y ustedes lo conocen, es Juan Requesens. Juan es un muchacho colaborador, trabajador, comprometido, responsable, miembro de la Comisión de Política Interior y hemos sido muy golpeados este año porque Juan es miembro de la Comisión y está preso. Porque Gaby Arellano, mi vicepresidenta, está en el exilio con una orden de captura. Porque Guanipa también es miembro de la Comisión de Política Interior. Adriana Pichardo es miembro de la Comisión de Política Interior. Entonces la verdad es que en la Comisión recibimos paloto al año. Y aquí estamos todos echándole un camión porque nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de todos. Han dejado nada más, si no recuerdo mal, cinco veces, tal vez son cuatro, ver a la familia. Solamente han tenido una reunión un poquito más larga. Las reuniones son grabadas, no le permiten la privacidad familiar. Y ha podido ver solamente dos veces a sus abogados. En la primera oportunidad a las dos damas que acompañan el equipo legal y en la última oportunidad a Joel. Solamente dos veces ha podido ver a sus abogados. A Juan le han negado el traslado a un centro de salud que nosotros estamos pidiendo, alegando una cosa como que, ay, es que no tenemos orden del tribunal. Como que si hubiera habido orden del tribunal para meterlo preso. ¿No? Como que si hubiera habido un allanamiento de la inmunidad parlamentaria para meterlo preso. Pero bueno, así son las cosas cuando no hay Estado de Derecho. ¿También hubo problemas para darle el tratamiento, para que siga el tratamiento que necesita para la infección que tiene? Sí, a nosotros nos informa alguien que él tenía un problema en la cara. Que tenía la cara hinchada, que tenía una infección en la boca por un tema dental. Le mandamos los antibióticos y resulta que cuando lo fuera a visitar el papá, a mí no me dejan pasar, lamentablemente, porque bueno, porque no, porque al régimen no le da la gana, pues. Que por cierto, y que hay cambios en el SEBIN y que la cosa sí que va mejor, bueno, entonces déjenme pasar, pues. Porque creo que es bueno que me dejen pasar a visitar los presos políticos. Digo yo, además es mi responsabilidad constitucional. Pero bueno, cuando el papá, cuando el doctor Juan Requesens Gruber fue a visitar a Juan, le dije, Juan le dijo que no tenía los antibióticos, con lo cual presumimos que le robaron los antibióticos a Juan. Entonces, bueno, empezó tarde el tratamiento, se está tomando los antibióticos ahorita, se está tomando los calmantes, pero no lo ha visto el doctor. Las condiciones en las que está recluido, que se denunciaron en ese momento de insalubridad, había infiltración de cloacas en su celda, ¿se mantiene? Se mantiene, sí. Y los pasos siguientes de la Unión Interparlamentaria Mundial, un poco para que la gente entienda qué acciones, cuál ha sido la respuesta de este... La Unión Interparlamentaria Mundial, ahora cuando fuimos en el mes pasado, emitió una dura resolución contra el régimen de Maduro, exigiendo la liberación de Juan Requesens, se refirió específicamente al caso de Juan Requesens, exigiendo el respeto al debido proceso, la libertad inmediata del mismo y las garantías procesales que tienen que darse en el caso de Requesens. Asimismo, emitió pronunciamientos sobre 60 parlamentarios que hemos sido víctimas de acoso, de amenazas a la vida, en fin, en ese mismo documento, yo que debo destacar, que fue votado por todos, todos los parlamentos del mundo con dos votos de reserva, que fueron únicamente Cuba, que reservó el voto completo, y Nicaragua, porque echan el pichón, que hasta Turquía votó, ¿no? ¿Ustedes también pidieron medidas de protección para los parlamentarios de América de Gracia y...? Pedí medidas de protección para América de Gracia y pedí medidas de protección para Andrés Velázquez, las de Andrés no ante la Unión Interparlamentaria porque no le corresponde, pero las pedí ante Naciones Unidas, porque es que de nuevo, volvemos al principio, imagínate tú que yo me ponga a ver cuáles son los dirigentes que están en la unidad y cuáles no para protegerlos, eso no existe, ¿no? Aquí todos sufrimos lo mismo, entonces a todos hay que apoyarlos de la misma manera. Luego vuelvo con Juan Requesencia. A Juan también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le acordó medidas cautelares y el régimen no las ha cumplido. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos dejando constancia del incumplimiento de las medidas cautelares para llevarlas de nuevo a la Comisión Interamericana. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque sabemos que no va a haber justicia. Como no hay justicia, todo esto sustenta el expediente que paralelamente estamos llevando ante la Corte Penal Internacional, del cual también somos parte porque a través de la Comisión de Política Interior y también como parlamentaria, ya a título personal, no en nombre de la Comisión, sino en nombre de la Asamblea Nacional, porque me lo ha delegado así la Asamblea, hemos conseguido apoyo jurídico en el mundo. Hay gente que nos está respaldando y que nos está apoyando porque obviamente nosotros no podemos estar viajando por allá, lo que sea. Y todo esto lo estamos llevando también para el expediente que tenemos en la Corte Penal Internacional.